Miren lo que me acabo de encontrar Al parecer es un proyectil Proyectil creo que es chamfera, chamfera o algo así se llama Son los que, ay miren cerámica Cerámica prehispánica Y este es un proyectil De, ah pues aquí están, miren Estos venían llenos de estas bolitas Explotaban en el aire Y pues era una lluvia de balas, bueno de estas, de metralla Que le caían a los soldados Entonces quiere decir que por aquí Ha de haber muchas bolitas de De metralla Nomás salió una ahí en el lado Y Y se me hace que es la única Era la muestra Y pues este es un fragmento de proyectil Voy a buscarlo En Google Y luego se los voy a enseñar para que vean como es Pero aquí cayó Bueno voy a ver que más sale Y luego les enseño ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!